Bueno, buenas tardes. Misógino, dice el señor diputado, que es esta revolución, dice que es misógina. Yo quiero, por favor, señor director, que enfoquemos y le voy a pedir a mis compañeras de la bancada de la revolución que se pongan de pie para que vean cuantas diputadas representamos aquí con mucha dignidad y honor al pueblo en la Asamblea Nacional. Y ahora enfoquen al lado de la oposición. Hay mujeres allí, no sé por qué ninguna viene a defender el punto que estamos discutiendo el día de hoy cuando se trata supuestamente de, como lo ha dicho el diputado, del acoso que está viviendo la ciudadana en cuestión. Miren, parece increíble que continúen con esa farsa teatral a la que ha acostumbrado la oposición política a hacer la política aquí en el país. Nadie está persiguiendo a esa señora, nadie le va a dictar ninguna medida, nadie le ha dicho, como ella fue a decir allá en Panamá, que firmara obligada. Imagínate, estaba diciendo la señora que aquí la estaban obligando a firmar en contra del decreto de Carmona. No nos hace falta su firma, no nos hace falta. Pero aquí estamos hablando, tenemos, bueno, de Obama o de Carmona, los dos empezaron igual. Los dos empezaron con la mano en alto y diciendo yo, Pedro Carmona, y el otro yo, Barack Obama. Y los dos se autoproclamaron emperadores de este país. Es buena la historia. Hoy es 14 de abril, se celebra dos años de la victoria histórica del pueblo venezolano, la victoria democrática, cuando legítimamente a través del voto popular elegimos a ese obrero, a ese patriota, Nicolás Maduro, como presidente de la República. Se conmemoran, aquí estuvo el defensor, los sucesos del 11, 12 y 13 de abril. Y tenemos que recordar también nosotros las 11 muertes que después de la acción terrorista del candidato de la oposición el 14 de abril de 2013, el señor Enrique Capriles, causaron sus huestes en todo el territorio nacional, cuando salieron a perseguir médicos, a perseguir activistas por los derechos humanos, a perseguir trabajadores sociales, y cuando murieron 11 personas, entre ellas, para que la memoria prevalezca, perdure, entre ellas, estos compatriotas. Entre ellas, dos niños, María Báez y Rey David Chacón, que fueron arrollados por la furia opositora desatada por la acción irresponsable de ese candidato. Entre ellas, José Luis Ponce y Rosiris Reyes, que estaban defendiendo con lo que tenían, que era su vida y su creencia y su convicción revolucionaria, una instalación médica. El CDI de La Limonera, CDI de Piedra Azul, estaban solamente con el pecho abierto defendiendo esa instalación y consiguieron la muerte de manos de francotiradores ordenados por el señor Enrique Capriles Radofsky, y así tenemos que decirlo aquí. Porque él fue que salió ante los medios de comunicación a decirle a sus hordas que descargaran la rechera, como lo dijo, porque así fue que lo dijo, que descargaran la rechera contra el pueblo revolucionario. Por eso estamos aquí hoy. Y estamos aquí hoy para hacer justicia. ¿Por qué no puede ir una ciudadana ahora? Ante una instancia internacional oficial, tenemos que recordar que estas palabras que vamos a volver a escuchar, las dice la señora Lilian Tintori ante el foro de la sociedad civil organizado en el marco de la cumbre de las Américas. Es decir, organizado por la organización de Estados Americanos, en un foro internacional, y va esta ciudadana irresponsablemente a decir cosas como las que vamos a repetir. Adelante, señor director. Más de 3.400 detenciones arbitrarias el año pasado. 43 asesinatos por el régimen de Maduro en las calles mientras protestaban. 43 asesinatos. Y todavía no tenemos justicia de esas muertes. La lucha de uno es la lucha de todos. Pedimos justicia, pedimos paz. 43 asesinatos del régimen de Maduro. Ustedes escucharon lo que dice esa señora. Vamos a ir pasando una reseña que hemos preparado de cada una de las víctimas. Porque como bien lo dice el acuerdo que estamos presentando el día de hoy por iniciativa, y quiero decirlo, de las mujeres venezolanas, solamente cinco de esas muertes fueron producto de la acción indebida de funcionarios policiales y de la Guardia Nacional. Y de esas cinco, una es producto de la acción indebida de funcionarios de la policía de Chacao. Quiero decirles además que esos funcionarios están todos en prisión y están siendo juzgados como una prueba de lo que dijo aquí más temprano el defensor del pueblo, Tarek William Saab. La política del Estado venezolano es de la defensa a ultranza de los derechos humanos. Quienes han violado los derechos humanos, sí se lo digo, señor diputado, ha sido la oposición. Y ha violado los derechos humanos, precisamente han parado en esos vacíos legales que tienen algunos convenios y algunas leyes internacionales. Es una oposición que ha venido de fracaso en fracaso, que ha venido de mentira en mentira. Lo que ocurrió en Panamá fue simplemente que quedó al desnudo esa política de la cual hizo gala, protagonizó el ciudadano diputado que me antecedió. Esta ciudadana fue allá hablando en nombre de la arrogancia y de la hipocresía de la oposición política venezolana. Fue allá a repetir una mentira que ya le habían desmentido los pueblos de todo el mundo cuando firmaron la derogatoria del decreto. Fue allá a ratificar el fracaso, porque si algo ocurrió en Panamá, fue que se firmó la derrota definitiva de esa forma de hacer política terrorista, hipócrita y arrogante que tiene la oposición venezolana. Creyeron que esa mentira la iban a seguir multiplicando. Aquí vienen de derrota electoral en derrota electoral. De acción terrorista en acción terrorista. De fracaso político después de la acción terrorista en fracaso político. Después de la salida, el 90% de la población estaba rechazando esas acciones. Y es tal el fracaso que tuvieron que poner a su jefe máximo, tuvieron que poner al presidente de los Estados Unidos a decir las mentiras que ellos decían aquí. Algún incauto en Estados Unidos pensó que aquí había una oposición seria. Pensó que aquí había diputados que actuaban como diputados. Pensó que había presidentes de partidos que actuaban como presidentes de partidos según la lógica de la ética política. Pero eso se le olvidó a la oposición. Entonces pusieron al señor Obama a hacer lo que la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, describió muy claro. A protagonizar lo que no debió protagonizar y lo llevaron a una emboscada. Ahora, ¿quién da la cara por esta oposición? Si ya llegaron al máximo nivel. Si ya ellos aquí no tienen argumentos, como se puede ver el día de hoy. Se lo fueron a llevar a su jefe y ya llegaron al máximo nivel. Ahora, ¿quién da la cara por esa oposición? Ustedes sabrán. Lo cierto es que esta ciudadana va y se presenta con su cara muy lavada a mentir flagrantemente ante esa instancia que es de la Organización de Estados Americanos. Nosotras hicimos aquí una rueda de prensa a las mujeres revolucionarias y le pedimos a la Cumbre de las Américas y la Organización de Estados Americanos que escuchara esta verdad que además fue censurada en ese foro internacional. Las voceras del Comité de Víctimas de la Guarimba Terrorista se habían acreditado debidamente, con anticipación. Habían recibido una respuesta de ese foro. Y cuando llegaron allá no las dejaron entrar porque esta señora Lilian Tintori no podía resistir la verdad en su cara. Por eso es que cuando se encontró con la dignidad de la Teniente Yendry Velasco, cara a cara, se quedó como se quedó, sin palabras. No han presentado aquí ni una prueba de que esas 43 víctimas tengan que ver con la acción del gobierno. No la pueden presentar. No es un video, diputado. Vaya a la Fiscalía General de la República como un hombre serio. Vaya y consime allá lo que van a denunciar allá de la boca para afuera. Es que ya no tienen credibilidad aquí ni en ninguna parte. Actúe de acuerdo con el voto que le dio el Poder Popular. No sea hipócrita. Así no se actúa. Eso es una cobardía. Eso es una infamia. Pero decíamos... Decíamos que se encontró la señora Tintori con esta ciudadana, Yendry Velasco, Teniente de la Guardia Nacional, Teniente Orgullosa de la Guardia Nacional. Ella ha estado aquí con su uniforme. Nos ha contado su historia con su uniforme. ¿Y qué es lo que han hecho algunos voceros políticos de la derecha? Un linchamiento moral. Después de ese video que vimos, en el cual Yendry le dice la verdad en su cara a la señora Tintori, lo que hicieron fue este linchamiento moral. Sin uniforme militar, disfrazada de ama de casa. ¿Por qué no usa su investidura de militar en Panamá y se presenta como un ama de casa? Víctima de la oposición venezolana. Por Dios. No se respeta el dolor de una mujer que perdió a su marido, soldado de la patria, porque estaba defendiendo a uno de sus soldados. Yo quiero decir, estamos viendo allí en pantalla algunas reseñas exactas de las actas policiales, de la investigación que sí hace la bancada de la revolución, de las víctimas de la guarimba. ¿Y cuáles son las verdaderas razones por las cuales estos 43 compatriotas perdieron la vida durante esa acción terrorista lanzada, preparada, organizada, financiada por Leopoldo López, María Machado y Antonio Ledesma? Luzmila Petit de Colina. No pudo llegar a la clínica porque la calle estaba cerrada. Julieta Heredia, madre de un diputado aquí de la Asamblea Nacional y del gobernador del Estado de Yaracuy. Una persona enferma, delicada, del corazón, cuya casa fue asediada por las hordas que mandó a la calle el señor Leopoldo López, la señora María Machado y el señor Antonio Ledesma. Julio González y Eduardo Anzola. Murieron por accidentes causados por las barricadas. Levantas una alcantarilla, vienes en un carro, en una motocicleta, no ves porque ocurrían de noche esas acciones y los accidentes causaron la muerte de estos dos compatriotas. Arturo Alexis Martínez, hermano del diputado Francisco Martínez. ¿Por qué perdió la vida? Porque estaba levantando una barricada. Ahora no es fortuito que pierda la vida. No fue una acción del azar. Fue un francotirador infiltrado en esas acciones con la complicidad de ustedes, la que acabó con la vida de este ciudadano que tenía familia, que tenía sueños, por Dios, seamos por lo menos humanos, ya que no tenemos moral, que son políticos amorales. Por lo menos tengamos sentimiento humano, estamos hablando de compañeros que se sientan aquí con nosotros, que perdieron familiares por esa acción irresponsable, por esa acción criminal, que es como se llama. Elvis Durán y Doris Lobo venían, transitaban a bordo de motocicletas y se consiguieron con las guayas que ordenó el coronel Vivas se pusieran a una altura determinada de la calle con un material específico para que las personas se degollaran. Un coronel que fue aquí en esta misma sala mencionado por una exdiputada ordenando que siguieran sus instrucciones, las que estaban dando a través de las redes sociales. Ese coronel y el señor Robert Alonso. hay personas también de la oposición, militantes de la oposición que estaban armando esas barricadas, cerrando las calles, prendiendo de fuego instituciones, atacando funcionarios que murieron producto de las acciones, de sus propias acciones. Entre ellos una persona, no voy a mencionar aquí su nombre, que cayó del techo. un joven que estaba lanzando con un mortero y se tuvo un accidente, se le devolvió y se quemó. Entonces no son, no, no son, no hay tiempo, diputado. No hay tiempo. No, no hay tiempo, no. Bueno, usted dira lo que quiera, pero yo estoy aquí, yo tengo que cumplir con el deber de hacer un trato digno a estas personas y a esta familia. Porque también está el sargento de la Guardia Nacional, Agner Isaac López, quien murió producto de la acción de un francotirador. Y él es un representante de la Guardia Nacional y es un venezolano a quien hacemos honor y una víctima que también va a ser objeto de la justicia. Así sea Guardia Nacional. O es que los Guardias Nacionales no son ciudadanos, o es que no son hijos de la familia, o es que no salieron a defender al pueblo ante la arremetida violenta terrorista que ustedes planificaron. Nosotros queremos con este acuerdo que pedimos además sea llevado a las instancias internacionales que salga a la luz la verdad de Venezuela. Que salga a la luz la verdad de madres, de padres, de familiares que están en este momento a la espera de la justicia. Pero sobre todo que salga a la luz lo que es una verdad del tamaño de una catedral que expuso hoy aquí el defensor del pueblo. Venezuela es un Estado que garantiza los derechos humanos. La política del Estado venezolano es de protección a los derechos humanos. Las personas que están en prisión no son presos políticos, son políticos que están presos precisamente porque no quieren entrar por el carril de la democracia, porque no quieren hacer política, porque no se acostumbran a perder las elecciones y ante cada pérdida electoral montan una agenda terrorista que los conduce al fracaso político. Nosotros queremos además felicitar la acción valiente de las diputadas, de los diputados que fueron desde esta bancada a defender la verdad de Venezuela en Panamá. Muchísimas gracias por ese trabajo. Queremos felicitar la acción valiente de las víctimas del Comité de Víctimas de la Guarimba que a pesar de la censura fue allá, se reunió con los voceros de los pueblos de América y del mundo que se dieron cita en Panamá para dar a conocer la verdad de Venezuela. Queremos felicitarnos además porque definitivamente en Panamá esta oposición política encontró su derrota definitiva. Allí quedaron al desnudo, al descubierto, pasaron definitivamente a la trastienda de la historia. Quedaron en evidencia que no tienen un proyecto político y que actúan solamente al mandato de sus amos del norte. Pero son tan maletas, tan maletas que dejaron en ridículo a sus amos del norte y ahora no tienen ni siquiera vocería ya, pero bueno, eso es asunto de ustedes. Y finalmente queremos felicitar el triunfo de la paz, de la solidaridad, del amor, pero sobre todo el triunfo de la conciencia y de la dignidad de los pueblos del mundo, de América y de Venezuela que le dijeron al imperio que la agenda de guerra no entra en Venezuela. hemos tenido compatriotas una victoria diplomática, hemos tenido una victoria política, hemos tenido una victoria jurídica, como bien lo dijo el defensor del pueblo y yo creo que la victoria política la vamos a ver en los sucesivos, la vamos a ver en los meses que están por venir porque la conciencia del pueblo venezolano avanzó un paso más. Lo que tenemos aquí en Venezuela quedó claramente expuesto en blanco y negro en esa cumbre de Panamá. yo quiero para finalizar como un aporte ¿verdad? a los compatriotas para que recuerden lo que es la historia y vean por qué el señor Leopoldo López esposa de la señora farsante Lilian Tintori que fue a presentarse allá en Panamá por qué está en prisión. Aquí está la historia no solamente es un criminal sino que es un criminal reincidente que ha estado durante toda su vida perdiendo elecciones y planificando la manera violenta inconstitucional y terrorista de hacerse del poder. Vamos a ver este video no sin antes aclarar que el señor Leopoldo López está en prisión porque hay una confesión pública de un joven que se llama Lorenz Salles ¿lo conoce el diputado? ¿Ha oído hablar de él? ¿Lo ha tenido en su estado? ¿Se ha sentado al lado de sus pares políticos? Ese señor dijo públicamente abiertamente lo ha reconocido que el señor Leopoldo López y el señor Antonio Ledesma lo ayudaban a planificar las guarimbas le daban financiamiento ayudaron a entrenar grupos paramilitares en el país y esa es la razón por la cual esos dos señores están en prisión Muchísimas gracias Patria es objetivo de los que llevan la bandera de la guerra en el mundo a través de sus operadores en Venezuela pretenden subvertir el orden incendiar la calle y llevar el país al caos sembrando terror con el solo fin de justificar una intervención contra Venezuela muy al estilo de su tío Thor Halbors agente de la CIA y autor intelectual en 1993 de la colocación de un carro bomba en el estacionamiento del centro comercial Ciudad Tamanaco Leopoldo López es el escogido esta vez por el departamento de estado norteamericano para desestabilizar nuestra democracia recordemos quien es este personaje 1998 16 de diciembre de 1998 10 días después del revolcón electoral que le dio el comandante Hugo Chávez a la oligarquía una familia en PDVSA raspa la olla Antonieta Mendoza de López y su hijo Leopoldo ambos funcionarios de la estatal petrolera en los tiempos que era controlada por las transnacionales realizan el pago ilegal de 60 millones 60 mil bolívares para fundar el partido ultraderechista Primero Justicia 2002 Primero Justicia sale del clóset durante el golpe de estado de 2002 secuestrado el presidente Chávez los amarillos revelan su rostro fascista mediante la persecución y acoso a líderes revolucionarios nosotros hemos visto de la actitud de este gobierno que ahora se están escondiendo ellos eran muy machos eran muy fuertes cuando estaban en el poder Tarek William Saab se encuentra dentro de esa patrulla de la policía metropolitana Leopoldo López y por el alcalde Enrique Capriles Durante la detención del ex ministro del interior y justicia Ramón Rodríguez así nos estamos bajando Tenemos la decisión de ir con un grupo de personas de la policía de Chacao y paramos unos carros le quitamos las llaves a los conductores que estaban allí y trancamos en ese momento la autopista para que no vinieran los autobuses Nueve meses después Leopoldo López convierte la plaza Altamira en su guarida Allí monta junto a los residuos del fracasado golpe un escenario de conspiración terror y muerte que desconoce el mandato popular y promueve el sabotaje económico a la nación Todos han sido trasladados ya a los centros asistenciales Todos han sido trasladados por los centros a los centros asistenciales Y el reporte de los heridos Ahora sí Alcalde ¿Qué medidas tomar? ¿Qué medidas tomar ante una manifestación que se estaba desarrollando para sí? 2004 Por primera vez en la historia política del país se convoca a un referéndum revocatorio del mandato presidencial Chávez gana otra vez La respuesta amarilla es nuevamente la violencia Leopoldo López junto a Robert Alonso promueve y protagoniza lo que llamaron las guarimpas Hay muchas posiciones del gobierno le quiero decir aténgase a las acciones de calle que van a tomar las comunidades Elección tras elección la derecha participa asegura tener el triunfo pero pierde desde ese entonces canta fraude y activa la guarimba 2008 con más de 20 procesos sancionatorios entre ellos la malversación de fondos en la alcaldía de Chacao es en el 2008 cuando Leopoldo López es inhabilitado para ejercer cargos públicos 2012 a sabiendas de estar inhabilitado Leopoldo López pretende brincar por encima de la ley y lanza su precandidatura apoyado por el expresidente y paramilitar colombiano Álvaro Uribe Vélez esta noche me he reunido con Leopoldo López precandidato por la alternativa democrática de Venezuela 2013 luego de irrespetar criminalizar y acosar al presidente Chávez hasta su partida física quien sabe cuando murió el presidente Chávez nadie se lo puede devolver la extrema derecha cree ahora si que por fin ganará las elecciones sobrevenidas pero pierden nosotros no vamos a reconocer descargue esa bueno toda esa esa rechera esta vez la respuesta amarilla causó la muerte de 14 inocentes y lo estaban esperando y le dieron por la espalda y me lo mataron nos llegó un camión se llevó varias personas por delante 19 elecciones en tiempos de revolución 18 derrotas para la derecha y a cada derrota la misma respuesta violencia y más muertes inocentes 2014 ¿cuándo termina esto para ustedes? cuando logremos sacar a quienes hoy están gobernando todo nuestro esfuerzo para que esta sea la última guarimba amarilla por la paz de todo un país es imprescindible aislar a los violentos apenas el país se enrumba la unidad y la paz cuando logramos encontrar puntos comunes cuando nos sentamos a dialogar y lo más importante cuando ya se asoman resultados positivos de la acción común una vez más Leopoldo López desde su guarida en Altamira y apoyado por los ultraderechistas María Machado y Antonio Ledesma monta otra puesta en escena en complicidad con medios internacionales para mostrar un país en caos por eso por eso que convocamos nosotros al pueblo venezolano a decir basta ya a que nos alcemos ante lo que significa un gobierno que quiere impulsar la presión de nuestro pueblo hoy Leopoldo López y sus secuaces cumpliendo órdenes del departamento de estado norteamericano lanzan un boicot a la paz emprenden esta acción cobarde sin responsabilizarse de nada en una danza de terror y muerte sin justicia no hay paz fuera la injerencia extranjera basta de terrorismo venezuela se respeta hoy nuestra patria eso si aquí hubiese funcionado la justicia en el 2002 y hubiesen puesto preso a esa cuerda de asesino no hubiésemos ahorrado toda esa cantidad de muertos que hemos tenido los venezolanos producto de esa de esa derecha especialmente de estos tres señores que con dinero del narcotráfico han financiado toda esa desestabilización de aquí de la patria de Bolívar los que estén de acuerdo con aprobar el proyecto presentado por la diputada Gladys Requena las mujeres de aquí Gracias.